La Superintendencia de Transporte es la entidad pública que acompaña a los empresarios y protege a los usuarios del sector transporte. Bienvenidos. La Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor acompaña a los empresarios a través de actividades tendientes al cumplimiento de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte y servicios conexos. Con acciones como la vigilancia preventiva para dar a conocer los reglamentos técnicos y las normas de las condiciones operativas que deben cumplir las empresas y cooperativas de transporte en cada modalidad, así como para promover buenas prácticas en el sector, de esta forma. Primero, ofrece respaldo legal, financiero, técnico, logístico y profesional a las empresas y cooperativas, cuya actividad principal es la prestación del servicio público de transporte terrestre en cualquiera de sus modalidades. Segundo, ofrece acompañamiento para promover la implementación de planes de mejora con el fin de determinar si hay lugar a que se someta a la organización a un mayor grado de supervisión cuando los resultados del análisis evidencian situaciones críticas. Tercero, promueve buenas prácticas empresariales en el entendido que una empresa sana desde el punto de vista financiero, societario y administrativo genere mejores resultados a corto o largo plazo, lo cual se refleja en una mejor prestación del servicio, en el crecimiento y consolidación del sector. Nuestros canales de atención están dispuestos para usted mediante el correo ventanilla única de erradicación arroba supertransporte.gov.co, la línea gratuita 018000 915615 y el chat virtual en www.supertransporte.gov.co. Porque todos somos usuarios de transporte. Gracias. Gracias.